eso sería un abuso el caballo le dio a las cosas a lily un dato curioso, las vacas nunca se van a destruir con tacón, siempre se va con tenis y mira quien me está llegando hola gente mío, que les mostramos? vamos a ver el crucer de Juanito, aquí tiene todos los disfraces todo esto es de Juanito porque como saben él se tiene que disfrutar varias veces en el show estamos haciendo historia con el primer live, Raúl que pasa? se están moviendo aquí el show va a empezar, pero Raúl tu eres el conductor el que tiene que estar en el show eres tu y llega con tenis, sucios huele limpio ay que rico mira, veo hacer esas cosas en cámara yo nunca en mi vida he hecho eso pero donde te criaron a ti? mira mira, firma la reportera de Costa Republicana, mira que estaba ahí sin revista está frente a una cárcel, está en la cárcel de Tejaxe algún ritual? ritual? no yo no tengo ningún ritual bueno por ustedes salud este es nuestro espacio donde hacemos un segmento diario pero que no sale al aire vamos a decir la realidad este es el espacio donde ella chismea, cotorrea, lo que hicieron el fin de semana un mes al día dale, ahí vamos 3, 2, 1 ya bueno, hoy en realidad no estoy en el programa pero estoy en vivo él es para el mejor momento él es un asomado, no tenía por qué estar aquí pero se quedó para salir en cámara yo los voy a llevar a un lugar donde casi nadie entra que es el control room donde hace la verdadera magia del corte y la flaca ahí están los directores, ahí está la verdadera productora y el productor a Carlitos, por pregunto normalmente porque le pautan el momento en el que va a salir vamos a instalar ahora para que digan los chicos que la hacen al aire porque a veces está león a veces no dan risa y a veces no dan risa es que Petit está trabajando durísimo, míralo soy como un niño mira todos los huequitos yo me pongo yo creo que bajé como 6 libras él es Carlitos productor el falso, el verdadero es el es el verdadero Carlitos el productor aquí es donde pasa la magia del corte y la flaca quien nos habla al oído quien nos dice los secretos cállate, 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 escúrate, escúrate, escúrate mira por aquí, mira eso que si te pregunto si tiene sucio de oreja si lo tiene y esto es con gusto, mira en vez de escuchar por aquí también escucho por aquí bienvenido a este en vivo gracias por siempre vernos, siempre etiqueta hasta lo conozco, viste, le conozco la cara es un fanático fiel gracias por vernos siempre, ¿cómo estás? todo bien, ¿cómo estás? ¿estás viendo el show? 6 mil que cool mira eso yo estoy aquí yo estaba aquí todo el tiempo ¿tú todavía estás con el youtube live? ¿cuánto dura esto? que mañana no se lo pierdan que mañana no se lo pierdan ay Raúl estoy tratando de operar a ver, dame ayúdate Raúl dale, ahí está ¡eh! vamos a jugar ¡nos queremos! vamos a jugar